Hola a todos, hoy estamos en el puente de Boyacá, lugar histórico en donde sucedió la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. El día 7 de agosto de 1819 también es considerado como el día del nacimiento del ejército nacional colombiano. La batalla de Boyacá fue una dura confrontación entre las tropas realistas y las tropas libertadoras lideradas por el general Simón Bolívar, el general Francisco de Paula Santander y el coronel Rondón, entre tantos otros. Lógicamente, contando con la participación activa de valientes soldados patriotas como Pedro Pascasio Martínez Rojas. El puente de Boyacá hoy en día es un sitio de interés turístico, patrimonial, cultural e histórico. Este monumento evoca al puente que hace 200 años existía y el cual cruza sobre el río Teatinos. La batalla de Boyacá fue el punto final de la campaña libertadora iniciada desde Venezuela por Simón Bolívar, 78 días antes del 7 de agosto del año 1819. La liberación de la nueva Granada después permitió la también liberación del yugo español de países como Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. El ejército nacional al general Francisco de Paula Santander, comandante de la vanguardia de la avanzada del ejército libertador en la famosa batalla del puente de Boyacá. Organizador de la victoria, denominado hombre de las leyes y fundador civil de la república. Francisco de Paula Santander, a quien deben su nombre los departamentos de Santander del Sur y Norte de Santander. Recordando que Francisco de Paula Santander nació en Villa del Rosario, población muy cercana a Cúcuta, en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela. En el puente de Boyacá también se rinde tributo a la Legión Extranjera, a la Llama Eterna de la Libertad y al libertador Simón Bolívar, que les contaremos en videos posteriores. 3PM Noticias es Cultura e Información. 4PM Noticias a la Lama Eterna de 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 la Lama Eterna